hola amigo una pregunta estuve viendo tus vídeos y me quedó una duda ya que explicas de jesús vino a incubar el conocimiento cósmico en la humanidad pero lo que no entiendo es que dices que al entender el funcionamiento cósmico no se obtiene ningún poder o habilidad como muchos piensan pero entonces los milagros que hizo jesús realmente ocurrieron o son metáforas de cómo el conocimiento cósmico puede eliminar la verdadera enfermedad de la humanidad que sería la ignorancia por un lado jesús no vino a quitarle a nadie la gripa la ceguera la tos la lepra la diarrea nada de eso pero si en su simple andar decía oye estás ciego porque traes los ojos cerrados estoy exagerando un poco pero sanaciones de ese tipo oye párate derecho oye respira bien y me quitó la ceguera me quitó me por ejemplo yo pienso que lázaro era un un este cataléptico no que presentan como si estuvieran muertos y después se levantan jesús lo pudo ver que les voy a explicar lo que es la catalepsia en tres días voy cuando esté asustado ahí en su tema le digo oye ya salte de ahí levántate y anda y entonces ya va a salir yo pienso que en este caso así no vino a convertir el agua en vino no multiplicó los panes no hubo nada de eso sino vino a incubar un solo individuo las las personas de aquellos tiempos percibieron su magnanimidad y no supieron cómo entre interpretarla y le atribuyen milagros pero en realidad jesús vino a una cosa muy clara que fue a incubar un solo individuo con el entendimiento absoluto del universo para contribuir o para llevar a cabo su su aportación en el proceso de evolución cósmica así funciona hola me pasa algo extraño ya entiendo más este conocimiento pero no puedo explicárselo a los demás no sé cómo empezar y se me olvida lo que quiero decir que me sugieres hacer para expandir el entendimiento cósmico la misión cósmica tiene dos fases la primera es pasiva consiste en entender perfectamente el funcionamiento del universo la segunda es activa consiste en hacérselo entender a los demás entonces lo recomendado para la fase activa estoy a punto ahora sí ya se los juro que en enero voy a hacer todo para que en enero ya esté el instrumento para que puedan salvar a la humanidad objetivamente y lo que se recomienda es aparte del instrumento que les voy a dar ya para cuando quieran profundizar en el tema es memorizar memorizar esta esta explicación hacer suyas mis palabras que no son de rodolfo sino del cosmos y convertirse en lo que están viendo en una terminal viva de la conciencia universal en una célula de sanación para la humanidad y para lograrlo no hay otras palabras más que las que están escuchando tienen que adoptarlas tienen que convertirse en esto y tiene que cada uno de ustedes llevar a cabo la expansión del mensaje ahí está a punto de salir en enero ya no es nada un instrumento con el que van a poder asistir a la sanación de la humanidad objetivamente así funciona hola hermanito del alma estaba viendo un vídeo del universo y veo que en algún momento las galaxias se colisionan entre sí claro después de miles de años es ahí donde se produce el estallido de los astros rectores o qué pasa cuando esto sucede muchas gracias saludos y bendiciones el choque de una galaxia suena como un acontecimiento muy catastrófico pero es algo tan enorme que en el planeta no se sentiría porque son cuerpos mucho más grandes entonces no es como que vayas a sentir un temblor pudiera estar obviamente no está pasando pero podría estar pasando en este momento y la humanidad no correría ningún peligro porque ocurre a una escala tan enorme que aquí no se sentiría nada y este y así es y no y la explosión de los astros que logran esa sublimación cósmica ocurre en todo momento de la formación del cosmos nada más que cada vez ocurre en forma más abundante hasta llegar el punto en que el cosmos se funde en un cuerpo de luz nada más que cada vez Gracias.